La jornada de vivienda negra, pues, no lo sé. Lo que pueda decir este sujeto, pues, en fin, me parece casi que... Ponemos a discutirse ahora, como decía Felipe González, esta republiqueta que viene provocando esto llevaría a la destrucción del país. No saben la fortuna que tienen, que tenemos con contar con una de las... con la mayor dinastía y el reino del planeta. Es decir, tenemos un rey fantástico, con una neutralidad exquisita. Voy a poner un solo ejemplo. Hace un par de años, cuando su majestad el rey visitó en viaje oficial a Francia, fue invitado en el Congreso francés a dar un discurso. Todos los diputados franceses, sin excepción, puestos en pie, le dieron una inmensa y enorme ovación. Eso no tiene precio. No sabemos el lujo que tenemos los españoles con tener el rey que tenemos. Es decir, yo he intentado discutir lo que pueda decir este señor de Galapagar y el otro de tal, pues, me parece... La verdad es ridículo, absurdo.